¡Buenos días! ¡Buenos días! Habíamos traído lo que era un faizán collarejo, un faizán de collar Ahora le traemos lo que es un faizán dorado Muchos se preguntan por qué dorado si tiene múltiples colores Entonces, él tiene, como podemos ver, unos colores bastante encendidos Entonces, hay una mutación de muchos colores, lo cual lo hace vistoso Y la mayoría de las personas, por eso es bien cotizada en el mercado Para la atracción Es casi de la familia como del pavorreal, como pueden ver Tiene colores rojos, amarillos Ahorita le andan mudando un poco de plume Como pueden ver, aquí tiene encapsuladas algunas plumitas Que igual le hacen una bufanda Cuando él está en una época de cortejo que es entre julio y agosto Entonces, él viene y hace una cresta grande y empieza a avanzarle a la hembra Entonces, la hembra es un poco menos vistosa de la coloración de la cola Pintita, barriada, cafecita El que tiene la mayoría del color siempre es el macho Estos animales no son nuestros, cabe recalcar que son de Asia Se han introducido aquí por muchos criadores de aves exóticas Y, pues, es una buena demanda La mayoría de las personas los tienen en su casita Pues son animales como tipo gallina Pero sí son bastante arisco también Ellos se te pueden escapar y, pues, lo vas a perder Ellos se alimentan O sea, que no se pueden domesticar Son para, sí, son difíciles de tenerlo en un sitio como establecido Tienen que tener un buen recinto, una buena jaula Si no, fácilmente se te va a escapar y otro va a ser el aprovechado, por decirlo así Este animalito puede andar costando como su, este, 80 dólares Pero no se come, si hay que aclarar, porque si se te escapa uno No, legalmente, sí, ellos son también para la comercialización de su carne En Asia, en lo que es Alemania, en lo que es el sur de China Hay producciones de ellos, crianza de ellos Y el consumo de la carne, pues, es un plato bastante equisito en esos restaurantes del sur Entonces, sí, se puede comer Pero aquí, aquí en Centroamérica y en el resto de los países Su demanda más grande es para el avistamiento O sea, tenerlo para adornar Son aves ornamentales, bastante exóticas, que no son nuestras Y por eso son bastante cotizadas No cualquiera tiene un faisán Y en su época de cortejo, pues, es mucho más lindo porque él danza Igual como el pavo real, lo único que no lo hace con su cola, sino que lo hace con acreja Entonces, solo en su época es que puede cambiar, digamos, su plumaje, así es Así es, también, por lo menos, su cola puede llegar a medir hasta un metro Entonces, él la levanta y hace un pequeño abanico Pero lo más que resalta de su característica es su bufanda de color anaranjado Algunas pueden ser blancas Porque también va a depender de los cruces que hagan Las sumutaciones de colores Y un granido que le hace él a la hembra Ahora, digamos, el tipo de alimentación, pues, que tiene esta Bueno, este se alimenta en su manera silvestre Él se alimenta de retoño, pequeños invertebrados, semillas Aquí, normalmente, en los criaderos, pues, ya se le suplementa un concentrado más balanceado Igual que una ave, puede ser trigo, concentrado, etcétera El tipo, digamos, de cuido, si son, digamos, un poco delicados ¿Cómo se debe, digamos, llevar a cabo, por ejemplo, una familia, pues, que tenga un tipo de edad como este? Bueno, por lo general, sabemos que es una ave mediana Como pueden ver, sus plumas son bastante delicadas Si uno lo agarra muy bruscamente, prácticamente va a perder lo que es su belleza Que es la coloración de sus plumas Y luego se puede dañar fácilmente Claro, como te decía yo, tenemos que tener un buen recinto Un lugar donde él pueda estar tranquilo Porque si anda expuesto a un gato o a un perro, fácilmente se lo va a comer En este caso también de la reproducción ¿Cómo es ese proceso en este tipo de edad? Sí, esto, pues, como te digo, entre julio, agosto Cuando hay una producción en cautiverio Ellos pueden pasarse reproduciendo todo el año O sea, que lo pueden hacer estacional Algunas veces en todo el año pueden llegar a Poder llegar a obtener hasta 300 huevos Pero, si lo dejan por época Si lo dejamos naturalmente, por lo menos el macho con su hembra Hace una anidad en el año Que puede andar entre 8 a 12 huevos Con los cuales van a nacer un periodo de incubación Ya cuando la hembra se quede empollándolo De 22 a 28 días máximo Algunas veces son infértiles también Cuando no hay una, por decir así Una castización del macho a la hembra Entonces van a ser fértiles y no van a nacer Pero la mayoría, cuando tenés animales fértiles Y en reproducción, pues, van a nacer una buena camada Entonces los pollitos nacen chiquitos, rayaditos Y ya después de 6 meses Ellos van empezando a dar su tonalidad de colores Y igual, como te decía Si salen hembra, van a salir un color así Este, bastante pinteadito de café con negro Y si es un macho, pues, igual va a ir resaltando El color rojo, el amarillo Y ya al año, pues, va a madurar lo que es su cola Va a echar su colita Después del año ya entra en un proceso también de reproducción Todos los jóvenes que han nacido Ahora, digamos, en este caso Si se puede reproducir uno de estos Comparado con el que trajeron ustedes el fin de semana Y el viernes pasado Sí, todos estos paisanes, como te decía Son introducidos con el carácter de la reproducción Por la venta de colores, la carne Entonces, si vos venís y sos un coleccionista de aves Empezás a coleccionar las 37 especies o más que pueden haber aquí Incluso hay criadores que han traído paisanes de más de mil dólares Los han introducido con la inversión de sacarle crías Venderlos en el mercado y tener un buen atractivo Que no cualquiera como te digo tiene estos animales Entonces, si sacas unas crías, imagínate que saques 12 A 50, a 60 dólares Ya sacas por lo menos lo que es el alimento Y ya más grande, por lo menos una pareja de estos Puede andar hasta en 1.500, 1.200 dólares Ahora, digamos aquí en el país es común Que, digamos, una parte de la población En algún lugar puedan tener un tipo de aves como este Sí, pues es legal tenerlo Por lo menos, vos puedes comprarte una parejita Y es legal tenerlo Un animal que no está, no es nuestro No está en peligro de extinción Pero sí, está bajo un régimen de conservación También es un animal que se puede liberar Y que no tiene un hábitat fija aquí ¿Es bueno entonces, vamos también a llevarlo al veterinario? ¿No es necesario? ¿Sólo cuando presenta, digamos, algún tipo de enfermedad? No, siempre es bueno Recordemos que sean mascotas silvestres o no silvestres Siempre tienes que tener un buen chequeo Para evitar lo que son pandemia, epidemia, enfermedad En cada uno de los animales Entonces, siempre, siempre es bueno mantener un chequeo Su desparasita, vitamina, refuerzo Por lo que son los cambios de clima, enfermedad Ahora, esta ave puede verse sana y toda Ahora, si traigo una ave de otro lado Me puede traer un tipo de enfermedad Y tenés que realizar un control Porque si no, te va a enfermar a las propias que tenemos Digamos que si no se le da una buena alimentación ¿Cambio a su plumaje o sigue manteniéndolo igual? Por ejemplo, cuando está enfermo Entonces, podríamos decir ¿Qué síntomas es lo que se le puede ver? ¿O qué se le puede notar para decir que está enfermo? Bueno, por lo menos las aves son bastante propensas al estrés Como ahorita, pues, podemos verlo Si no son manipulables por la manera que le dañan el plumaje Entonces, si yo lo agarro bruscamente o le pongo mucha fuerza Entonces, igual le puedo provocar un paro respiratorio Y aquí se me va a morir y es un animal sano Es bien delicado Sí, al igual que eso, tenés que tener un recinto bastante bueno Porque si le pones mucho a la lluvia y el agua Igual se va a morir de un problema respiratorio Es igual su nutrición Un animal que no está comiendo bien, que no está sano Entonces ellos igual agarran ácaros Que son piojos, pulgas Y van a acabar con lo que es la belleza del plumaje Que van a tener un animal todo pelón, pues, la verdad Entonces hay que realizarle sus bañitos, sus chequeos Limpieza de su lugar y que siempre estén, pues, en buenas condiciones Para poder tener un animalito sano Y en sus perfectas condiciones, así como la coloración y masa muscular También ustedes nos van a presentar un video de un culumuco ¿Así has conocido? Bueno, comentanos un poco si... Ese es un felino que es nuestro Pocos se ven, no todo el mundo lo conoce Es un animal mediano Entonces también ten peligro de extinción por la clase indiscriminada Muchos tienen miedo y una vez que lo ven en el monte o en la selva Asumen que es un puma Entonces lo primero que hacen es matarlo Pero no, este es otra especie de felino Que ahorita vamos a verlo a continuación en este video Para conocer un poco más sobre él Veamos El hurón o culumuco, como lo conocemos en Nicaragua Es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mustelidae Que habita en los bosques y zonas de vegetación abundante En nuestro país lo encontramos en muchas partes del territorio Pero más abundante en la zona de la región atlántica y río San Juan Y su distribución mundial va desde el sur de México hasta Argentina Incluyendo la isla de Trinidad La longitud del cuerpo alcanza entre 52 a 70 centímetros La longitud de la cola llega a medir unos 40 centímetros aproximadamente Pesa en promedio unas 12 libras Su cabeza es ancha y de tamaño proporcionalmente grande con relación al cuerpo Las patas son relativamente largas Su piel es muy suave, de pelo corto y de color negro o castaño Los culumucos se alimentan de mamíferos pequeños También como pequeños reptiles y aves Les encanta también consumir miel Y por eso hacen destrozos en las colmenas Lo mismo que si encuentra un gallinero Casi la exterminan por completo En cautiverio también consumen frutas de diferentes tipos Estos animales tienen una actividad diurna y nocturna Es una especie solitaria Pero puede encontrársela en pareja Se refugia en cavidades de los árboles O en madrigueras subterráneas arrebatadas a otros animales Los culumucos son de complexión fuerte y ágil Con un cuerpo alargado y musculoso Sus orejas son pequeñas y redondeadas Sus ojos son negros con un brillo nocturno azul verdoso La cola tiene mucho pelo Y sus garras son muy fuertes Las cuales están adaptadas para correr y trepar Tienen membranas interdigitales en la parte proximal de los dedos Las glándulas anales no están muy desarrolladas Y su secreción no es particularmente ofensiva para los humanos Y tienen una característica irreconocible Que tienen un parche blanco en forma de triángulo en el pecho y la garganta Las interacciones copulatorias de los adultos ocurren durante el día cuando están en cautiverio Y en la noche cuando están en libertad Los machos alcanzan su madurez sexual alrededor del año de vida Pero se aparean hasta los 18 meses Mientras que las hembras tienen su primer estro alrededor de los 22 meses El ciclo estral dura 52 días en las hembras primerizas Y la gestación dura entre 63 y 67 días Y las camadas varían entre 1 a 3 crías con un promedio de 2 Las crías son completamente negras Algunas veces con el parche o la cabeza blancos O de una línea media dorsal que se extiende hasta la cola Los machos adultos no permanecen con la madre Y los cachorros a la edad de 3 meses Ya son capaces de cazar pequeños roedores y aves Y llegan a vivir hasta 18 años en cautiverio Los colomucos están en peligro de extinción Debido principalmente por la deforestación y fragmentación del hábitat Como consecuencia de la garadería, la agricultura Y la extracción ilegal de maderas Así como incendios forestales, cacería furtiva Ya que se le acusa de causar estrago en las aves de corral Bueno, estaban viendo lo que era el video sobre el hurón o culumuco Comentanos un poco sobre este video Me acordé de mi abuela cuando mencionaba este tipo de animal O la palabra culumuco Entonces, explícanos un poquito sobre este tipo de especies Como pudieron ver, ahí es un mamífero Pues bastante poco no vistoso No se ve a simple vista Es un animal bastante bravito, se puede decir Ya sabemos que todos los animales silvestres Tienen su impronto, tienen su actividad O sea que si podemos ver un tigrillo en la selva Mientras no lo vayamos a agredir, no lo vayamos a tocar Él no lo va a atacar Igual es un puma Entonces, la misma característica de este animal Es un poco diurno y se alimenta pues de huevos Algunos roedores, algunas aves que encuentran su paso Son buenos trepadores y también nadan ellos Entonces, es un animal bastante bonito que no produce ningún daño Pero lamentablemente como las personas se han ido adentrando a lo que es Su zona de habitamiento, su lugar donde ellos habitan Entonces, el animal tiene que sobresalir Entonces, el humano es que ha ido acabando un poco con la especie Por lo menos este es un animal que casi nadie lo conoce Y tampoco nos lo ha visto Lastimosamente volvemos a recaer Que los zoológicos son los únicos lugares Donde se pueden exponer estos animales Pues de igual manera, muchos critican que le saca un beneficio Pero la verdad es que están resguardados ahí Solo ahí los pueden ver Incluso ahí se reproducen Para cuando tener un lugar seguro Uno viene y va introduciéndolos nuevamente a su lugar Así se hace con todas las especies Pues no solo con este pequeño felino Sino con el resto de ellos también Incluso con las aves Ustedes han visto el trabajo que se ha hecho El zoológico, el centro de rescate Que ha reintroducido múltiples especies No solo aves Sino que también pequeños mamíferos Algunos que son lastimados en casa También como son los zorros con la pelada Que tenemos bastante Demanda de ellos que llegan lastimados Los envenenan Que porque les da asco Que porque no les gusta Entonces siempre el trabajo es darle una segunda oportunidad Donde si en realidad pueda sobrevivir Y aparte de eso Pues el otro trabajo del zoológico es esto Pues traer un poco de información Darle a conocer Lo poco que hay en el zoológico Y lo que se puede avistar ahí Animales que igual no son nuestros Pero están dentro de la colección Para que los puedan conocer Ahora ustedes entonces Digamos Los llaman Hay un animal que lo pueden ir a rescatar ¿Ustedes lo llaman a traer y le dan su atención a cómo van a hacer? Así es Hay dos opciones Pues la verdad que la más concurrida es la de donaciones Donde la persona llega al centro de rescate Y lleva cualquier tipo de especie Aceptamos todos los tipos de especies silvestres ¿Y llevan al zoológico bastante? No al zoológico, al centro de rescate Porque es una área aparte Acabo de recalcar eso Entonces una vez que ingresan Lo más concurrido que tenemos Son reptiles Entre tortugas, iguanas y serpientes Lastimosamente algunas llegan a morir Pues al centro Que ya llegan golpeadas Llegan macheteadas Y las que no Pues igual se les da el tratamiento necesario El cuido necesario Para irlas rehabilitando un poco Esa es la mayoría de las demandas Y en las temporadas de reproducción De todos estos animales También por lo menos en mayo Se da lo que es el ingreso de guardabarrancos Que la mayoría de los niños Pues las andan sacando Por la lluvia se inundan los criques Y ellos salen de los barrancos Y cuando andan empezando a volar También muchas personas los recogen Y los llevan Entonces nosotros terminamos de criarlos Ahí tenemos por lo menos Este es un animal bastante También este delicado Únicamente de insectos Y nosotros tenemos crianza de gusanos Pues para alimentar estos tipos de especies Así como este faisanto Igual ahí criamos gusanos Y a diario se le da su poquito de insectos Para que ellos mandengan su proteína animal Que les ayude a tener su compactura Y su coloración Bueno ya para finalizar la invitación Que se le hace todos los fines de semana Para los amigas televidentes Bueno pues Una de las tantas invitaciones Es que visiten el zoológico Es un precio bastante accesible Para todos los nicaragüenses Conocer un poco de estas especies Que algunos no conocen Verlos más de cerca Tomarles su foto Ver la actividad Aparte de eso Pues lo invitamos los sábados Que vean el programa Desde el reino animal Para que también conozcan siempre Un poco de cada uno de los animales Sus cualidades Donde viven Ahí en ese segmento Se dan hasta animales Que no son nuestros Pero siempre Como estamos hablando de animales Ir conociendo un poco De lo que tenemos No tenemos Que se puede hacer Algunos que ya están En peligro de extinción Otros que ya están Pondré a desaparecer Y otros que pues Todavía se manejan En diferentes continentes Pero hay grandes poblaciones Bueno Muchísimas gracias Nosotras Y nos vamos nuevamente A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni No 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 No